Llega un novicio a un convento, el padre superior lo recibe y lo lleva a su celda y le dice mira es un convento de clausura y de voto de silencio, tienes derecho cada 10 años a decir dos palabras. 10 años después regresa el padre superior y le pregunta cuáles son tus dos palabras que me quieras decir y el monje le dice mala comida, el padre superior se va y 10 años después regresa y le pregunta tienes derecho a tus dos palabras y le dice el monje 10 años después cama dura, el padre superior se va y a los 10 años regresa y le dice cuáles son tus dos palabras y el monje le dice me voy, ay que bueno le dice el padre superior porque das una lata para que vean la importancia del contexto y de lo relativo, soy Germán Ortega Chávez, esta es la dichosa palabra, bienvenidos. Marcel Duchamp escribió este pequeño texto que se llama física de equipaje, calcular la diferencia entre los volúmenes de aire desplazados por una camisa limpia, planchada y doblada y la misma camisa sucia Piénsenle, bienvenidos Pedro Salinas fue un poeta de los más representativos de hecho de la generación del 27 en España estuvo exiliado en Estados Unidos tras la guerra civil española y escribió entre otras muchas cosas Underwood Girls que es la marca de una máquina de escribir, le daban una persignificación a las teclas y hacía una especie de comparación entre la música, el sonido del teclear que ahora ya mucha gente ya no se acordará o no habrá conocido jamás pero había una especie como de vals, de música metálica que hacía que todo fuera muy entrañable alrededor de esa máquina de escribir, escribe así Quietas, dormidas están, las 30 redondas blancas Entre todas sostienen el mundo Míralas aquí en su sueño, como nubes, redondas, blancas y dentro destinos de trueno y rayo Destinos de lluvia lenta, de nieve, de viento, signos Despiértalas, con contactos saltarines, de dedos rápidos, leves, como en músicas antiguas Ellas suenan otra música, fantasías de metal, valses duros al dictado Que se alcen desde siglos todas iguales, distintas como las olas del mar y una gran alma secreta Que se crean que es carta, la fórmula como siempre, tú alócate Ustedes alóquense, lean porque parece ser que es un distintivo de tiempos transgresores y casi un acto de rebeldía Alóquense y disfruten con nosotros de las dichosas palabras Alóquense y quédense con nosotros Empezamos Mucho tiempo antes de que Romeo se suicidara al ver a Julieta muerta Porque aunque todos sabíamos que Julieta no estaba muerta, solo estaba dormida En la tragedia de Sófocles, Antígona Herón, al ver a la bella y desgraciada Antígona muerta Ella sí muerta de verdad, no como Julieta Va y se mata Claro, desde luego, luego Julieta también se mata Como se mató, por cierto, también la mamá de Herón, la reina Eurídice, al ver que su hijo había muerto Quizá no debería empezar un programa tan festivo como este con tantas tragedias Pero bueno, los griegos de la época clásica dicen que se aventaban tres tragedias en un día y después una comedia, cuatro horas de teatro en un solo día Y hay quien se queja de que la película de Oppenheimer está muy larga Bueno, he aquí unas palabras de Herón tomadas de la tragedia de Sófocles Se las dice a su propio padre, por cierto, al rey No mantengas en ti mismo solo un punto de vista El de que lo que tú dices y nada más es lo que está bien Pues los que creen que únicamente ellos son sensatos O que poseen una lengua o una inteligencia cual ningún otros Estos, cuando quedan al descubierto, se muestran vacíos Buenas noches, bienvenidos a la dichosa palabra Pues vamos como siempre iniciando con nuestra pregunta en redes Pongan atención y échenle imaginación e información a su búsqueda Se duda que su padre haya sido un gambusino rubio Álvaro Obregón dio instrucciones para que lo llevaran a vivir a la Ciudad de México En Sudamérica le dio un sarampión marxista Se casó con una mujer adinerada y escribió versiones alternativas de algunos mitos Con su peculiar novela Se podría tapar la luz del sol o anunciar la lluvia Esperamos sus respuestas que ya están llegando, por supuesto Bueno, nos pregunta Jaque Matt Que si podríamos hablar del presente histórico Tiene mucha historia Vamos a empezar con gramática, ¿por qué no? El presente histórico es uno de los tipos de presentes Porque uno siempre cuando está aprendiendo las conjugaciones verbales Pues aprende el infinitivo, el gerúneo, el participio, el presente, el pretérito Y luego esas nomenclaturas que van cambiando según van pasando los tiempos Eso es cierto y es confuso para los que aprendimos una nomenclatura Y luego resulta que ya es otra Sí, ahora tú lees los libros de ahora, de primaria Y ya no reconocerías Se les llama de otra manera ¿Qué dices? ¿Qué onda? No sé a qué atiende esos cambios y qué fallas le ven a la nomenclatura anterior Pero bueno, el caso es que yo no tengo ni idea Pero el presente nunca cambia Ahora, el presente hay muchas maneras de emplear ese presente El presente histórico, que es una de ellas, es chistoso Porque se refiere a un tiempo que justo no es presente Es como ese presente que uno emplea para darle cercanía Para darle la actualidad, para llamar un poco la atención Para sentir las cositas como más aquí Y entonces hablan, por ejemplo, de el hombre pisa la luna en 1969 No, pues es piso, porque ya ahora estamos en 2023, es 1969 O el muro de Berlín cae en 1989 Casi siempre son hechos históricos Gutenberg imprime el primer libro en 1454 Pero ¿cuál es la diferencia entre usar el presente histórico y ese pasado simple? Si la hay, es pregunta No, no, todo es intención Es intencional, es decir, ninguno de los dos es erróneo Ninguno de los dos se puede cuestionar Tú tienes la libertad de usar los dos y los dos es también Así como luego el subjuntivo, el condicional Sí tiene como ciertas normas y sí hay correcciones No sé si hasta el punto de llevar a equívocos en cuanto al mensaje O al significado de la frase real Pero en este caso, por ejemplo, no hay realmente O sea, decir el muro de Berlín o no sé Sí, porque estás diciendo en 1989, Kyle O sea, se entiende que en ese año Pero fíjate, damos por supuesto Que todo el mundo sabe las fechas Aunque no las digamos o las digamos Hay ahí implícito que todo el mundo sabe Que la pisada del hombre a la luna ya pasó O sea, aunque no dijeras, por decir, Neil Armstrong pisa la luna Con un... pues es un presente ahí raro Ahora, al presente lo que tiene es muchos usos Por ejemplo, está el habitual, ¿no? Cuando dices, todos los martes tomo clases de baile Pues ese es un... digamos que es un... No es que sea presente, pero tampoco habría otra manera de decirlo Bueno, ahí podría decir, todos los martes estoy tomando clases de baile Que también... Que eso hay un gerundio también un poco raro Pero ninguno de los dos es incorrecto Ahí no podría decir ni futuro ni pasado Entonces, pues solo te queda el presente en ese caso O cuando dices, hay un imperativo buenísimo Que además yo lo uso mucho últimamente O apagas la televisión o no bajamos al parque, ¿no? No voy a preguntar por qué lo usas O apagas la televisión O apagas Pues no hay otra manera de decirlo Que en ese presente, aunque no sea presente Porque tú estás diciendo una cosa condicional Nada más que es un imperativo muy democrático Porque hay cierta elección Sí, claro O sea, apaga la televisión y nos vamos a... Por eso se llama presente imperativo Porque debería decir eso Claro, sí Y sin embargo estás dando un supuesta democracia Claro, claro Porque hay opciones, hay opciones O el futuro Fíjate, igual que hay en el pasado Hay presentes futuros Cuando tú dices, el año que viene termino la tesis Ah, ese sería un presente futuro ¿Futuro? Porque ni has terminado la tesis Y si te estás refiriendo al año que viene El año que viene Te juro que termino la tesis O en los novios No, los novios En cinco años me caso contigo Allá tú No, no puede ser También hay un futuro del pasado Un futuro histórico Por ejemplo, no sé Gutenberg imprimiría la primera... Biblia En 1400 Sí, exacto Esa es condicional Bueno, la imprimiría Lo haría De hecho lo hizo Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que no son solamente... No es una cuestión Yo diría que estrictamente gramatical Si no es un uso estilístico Bueno, es lo que Laura dice Que es intencional Es intencional En realidad no es incorrecto Muy pocas veces choca Es decir, muy pocas veces la gente se queda así como de Oye, se ha utilizado incondicional cuando debería ser Nadie se queda ahí mirando Porque se entiende El problema sería si uno utiliza esos presentes Y provoca una confusión y una ambigüedad Que sí da problemas para entender el mensaje Que yo creo que en este caso No se da O sea, no se consigue así Cuando habla... Hay otro presente, fíjate, el de Conato ¿Presente Conato? De Conato De Conato Que dice Casi no tomo el avión Y tú ya estás en el destino Cuando tú has llegado y dices Casi no llego al aeropuerto Porque había una manifestación Pues ya llegaste y ya tomaste el avión Ese sería presente Conato De Conato ¿De Conato se llama? Ajá Presente Conato Ahora, hablando del contexto Hablando del contexto Yo te diría Si en la Facultad de Filosofía y Letras En la Licenciatura de Historia Tú llegas y dices Vamos a hablar del presente histórico Todos los alumnos van a pensar Que vas a hablar de los acontecimientos Que se están dando ahorita Y que van a pasar a la historia Yo no creo que todos los alumnos Hay unos que sí saben Que es el presente histórico Y ahorita, después de esta explicación Peor tantito Saludos a todos los estudiantes No, luego por ejemplo están los No sé cómo se llaman esos Que son atemporales Pero son como Pues sí De ley, ¿no? Cuando dices La raíz cuadrada de nueve Es tres Pues ahí es que no hay Ningún otro verbo Bueno, a veces sí dicen La raíz cuadrada de nueve Sería tres Y tal, 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 tal Sería tres si hicieras la cuenta Pero ya te lo estoy ahorrando yo O por ejemplo Ahora estamos en verano El otoño empieza El veintiuno de Pero es que lo dices como Una cosa de ley Como si siempre estuviera empezando El veintiuno O el invierno empieza En diciembre Como que es una cosa Que siempre se repite Bueno, es que podrías decirlo Correctamente diciendo El otoño empezó Y empezará A menos que estés en el mismo día En cuyo caso dirías El otoño empezó Empieza Y empezará Los chapánecos, por ejemplo Les preguntas ¿Quieres café? Y no te dicen sí Te dicen quiero Quiero Es decir Es un presente Es una cuestión estilística Muy bonito No tiene que ver con el presente Pero es un estilo Pero lo usan Eso entiende Bueno Nuestra dichosa palabra Del día de hoy Se dice de quien A pesar del miedo Permanece sereno Impávido Imperturbable Que nada lo intimida Palabra esdrújula Cuya etimología significa Que no tiembla Y tenemos para ustedes Ahora para decirme El tiempo presente Que no tiemble Que no tiemble Eso es el de deseo El presente de deseo El presente de deseo Bueno Tenemos Ernesto Lumbreras Su libro Su último libro A la cena En la editorial Perdón En la colección A la cena editorialera Que se llama Abaco de granizo Es una serie Es una serie De relatos Poéticos Con la prosa Poética Que usa Ernesto Lumbreras Sobre Agualulco De mercado Jalisco Que es Su lugar Natal Para los más pequeños Que a los que les cuesta Irse a dormir O conciliar el sueño O incluso Ya que Pablo Bullosa Hablaba de Oppenheimer Al principio Aquellos que hayan visto La película Y no puedan dormir De la angustia Que les de Me fui en un caballo De María Baranda Que no nos cansaremos En este programa De recomendar siempre Y mandar saludos Con ilustraciones De Esteli Meza Ambas mexicanas Editorial El Naranjo Donde Pues se supone Que vas uno Saltando de sueño En sueño Y pues con este tipo De ilustraciones Y de rimas Pues vas haciendo Que el paso A los brazos De Morfeo Sea mucho más placentero Bueno Y tenemos también Publicado por Seix Barral Esta novela histórica Me imagino Que usaré El presente histórico No lo sé De Thomas Znegaroff Seguro lo pronuncio mal Putzi El confidente de Hitler Es que realmente Hay historias Que ya Exigen Que se escriban Novelas sobre ellas Este señor Es un caso real Este señor Era músico Y acabó Por azares del destino Convirtiéndose En pianista Y confidente De Adolf Hitler Y después Perdió el favor De Hitler Y se convirtió En el principal Informante de Roosevelt Del presidente De Adolf Roosevelt Acerca de la personalidad De Hitler Bueno Él lo aquí Se antoja mucho Y es una cortesía Del grupo Editorial Planeta Bien Bien Pues En los restaurantes Hay diferentes cortes De carne Pero Este es un corte De estudios Menos mal Imagínate Muy bien Muy bien Estamos regresando Después del corte Carnívoro Que hicimos Sobre la superficie Del tiempo Tenemos una palabra Que casi no la entiendo Por razones Que explicará Pablo Que está preguntada Por Gabriela Fernández Y pregunta ¿Qué es el Analfabetismo funcional? Pues se habla mucho Del analfabetismo funcional Y hay distintas definiciones Del analfabetismo funcional Que podemos ahorita Platicar un poco Acerca de ellas Y a mí me gustaría Oír la propia opinión De ustedes Bueno Primero que nada Analfabetismo Es curioso Porque viene de An Que significa sin Y alfabetismo O sea Viene de alfabeto Obviamente Las primeras letras Del alfabeto griego Al igual que Abecedario Que viene de A, B, C De ya no Aunque siga la D En la palabra Por si no se diría Abecedario El hecho es que Es curioso Que no digamos Alfabetismo Insisto Es muy raro Más bien decimos Alfabetización No decimos El alfabetismo En México Sino la alfabetización En México Campañas de alfabetización No de alfabetismo El hecho es que Se supone Que hay un grado Que Claro Es más fácil La definición Del analfabeta puro Que es la persona Que sencillamente No sabe leer Y escribir Por cierto En México Desde 1970 Se ha hecho Bueno Desde mucho antes Se ha hecho Un gran esfuerzo Por acabar Con el analfabetismo Puro Y hemos tenido Éxitos muy importantes Todavía en 1970 Había más del 25% De la población En México Era analfabeta Ah 25% Normalmente adulta Se cuenta como adulta No Sí, claro Obviamente no cuentas A los niños Porque de un niño No dirías Que es un analfabeto Claro Que un niño De un año Es un analfabeto Pero sí lo empiezas A decir ya De un joven O de un adulto Cuando ya tiene Como una edad En la que debería Empezar Como dice Germán Yo creo que los adultos Aunque es curioso Algunas mediciones Lo toman desde antes Por ejemplo Para algunas mediciones Y algunas autoridades El analfabetismo funcional Se define así Específicamente Como las personas Mayores de 15 años Que tienen menos De menos Que el segundo De secundaria A mí esa definición No me gusta nada Porque está atada Al sistema A un sistema Escolar Y no a la realidad Sí La realidad es simplemente Sabes leer o no Hay gente Que se educa en su casa Que no tiene ningún grado De nada Y que sabe leer Perfectamente Muchas veces La gente que hace Lo que llaman En Estados Unidos Homeschooling En Estados Unidos Tienen un nivel De estudios Y de rendimiento Escolar Más alto Que los que van A la escuela En México No sé No hay mediciones Pero sí sé Que hay gente Que también Educa a sus hijos En su casa Bueno Yo conozco un caso Ayer estaba yo Hablando con una amiga Que su hija Está estudiando en Canadá Un doctorado Y toda su educación La hizo en su casa Nunca fue a la escuela Nunca fue a la escuela Por eso Es muy común En otros países En México No sé qué tan común sea Aunque sí hay casos Es que además Hay muchas razones Para hacer ese Homeschooling Es decir No es simplemente No quiero ir O no tengo cerca Una escuela Puede haber tantas razones Ahora mismo Sí, sí, sí Más después de la pandemia Claro Que puede ser increíble Pero sí Como que el hecho De ir a la escuela No implica Seguir el grado Claro, claro Que marca Por eso esa definición De analfabetismo funcional No me gusta La UNESCO Tiene una definición Muy razonable Aunque muchas cosas De la UNESCO A mí me parecen Completamente irrazonables Pero bueno En la UNESCO Dicen Que el analfabeta Es la persona Adulta Que tiene problemas Para su desarrollo Personal O profesional Debida a su incapacidad Para descifrar textos Esa definición Está bien Y esa me parece Muy razonable Es decir Que una cosa es Que tú sepas Que este símbolo A Corresponde a la letra A Y que hasta puedas Decir las palabras Y otra cosa es Que entiendas En la vida real En la vida práctica Que lo que está escrito Puedas descifrarlo Entonces Claro Hay grados Pero lo que sí Vale la pena recordar Es que Porque los adultos Que ya leemos Lo olvidamos Con mucha facilidad Es que para aprender A leer Se requiere un montón De práctica Constante Y que es una habilidad Como la de manejar O la de tocar Un instrumento Que hay que automatizar Y volverla inconsciente Es más La volvemos hasta Involuntaria Y practicar Continuamente Y practicar Y practicar Y practicar Hasta que se vuelva Tan automatizada Que realmente La puedas hacer Sin prestarle atención Yo diría Que el analfabeta Funcional Es aquella persona Que necesita Concentrarse mucho En lo que está escrito Para poder O para intentar Entenderlo Significa que No ha automatizado Todavía Esa función De descifrar Las letras Y de asociar Las letras Con sonidos Y con palabras Para formar palabras Etcétera Que todo eso Es mecánico Es una cosa Mecánica Y si no la automatizas Al grado De que no tienes Por qué Prestar la atención Simplemente lo haces Entonces tienes Problemas Realmente Para funcionar bien Porque Significa que En un texto complejo No vas a poderlo Descifrar bien Porque tu atención Está puesta En lo más básico Que es Cómo suena Esta letra Qué palabra es Y el chiste Para un buen lector Es que Eso no te quita La atención Simplemente Lo tomas Y empiezas A prestar atención A todo lo demás Que es lo importante De un texto Lo importante De un texto No es El sonido La comprensión Lectora De la que tanto Se habla Tú sabes Juntar letras Sabes leer O sea Estrictamente Tú sabes Poder decir Me fui en un caballo Pero sin embargo No sabes Lo que significa No estás Como interiorizando eso Y no sabes Qué hacer Con lo que acabas de leer O lees algo Y no lo has entendido O lo has entendido mal Porque no eres capaz De seguir La puntuación La entonación Bla 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 Tantas cosas Para mí eso también Es un anal Bueno voy a decir algo En el En el En el En el Islamismo La religión musulmana Y en el Y en el Judaísmo Los niños Y las niñas Aprenden a leer Aunque no entiendan Aprenden a leer Y a leer Y a pronunciar Todo el árabe Y van leyendo Y leen todos los signos Pero no entienden Lo que están leyendo Yo tengo amigos judíos Que hicieron su barnizba Leyendo Sin comprender Absolutamente nada De lo que Pero lo pueden leer Perfecto Pero lo pueden leer Porque repiten Los sonidos O sea su comprensión Es nula Pero cumplen Con la función social De leerlo en voz alta Ahora Nada más un dato Que quiero terminar Es Si hemos abatido Muchísimo El analfabetismo Era más del 25% En 1970 Y no dije que hoy Es menor al 5% En su mayoría De las personas mayores Que no pudieron ir a la escuela La cobertura escolar Es muy amplia En México Afortunadamente Aunque después de la pandemia Ya no se sabe Qué pasó Nadie ha hecho esa medición Nada más quería apuntar Yo quería mencionar Lo que John Allen Paulus En la colección Metatemas De Tusquets Llama el Analfabetismo numérico Que tiene que ver Con esta Si lo encajamos Con la definición Esta de la UNESCO Está muy interesante Es decir Hay verdaderos Hay muchas personas Que al no tener Una práctica constante De niveles de complejidad Mayores Con la aritmética Y con las matemáticas Se van volviendo Incapaces De descifrar algo Un poquitito Más complejo Que la suma De No sé De cuántas peras Y cuántas manzanas De lo que estamos rodeando Si hay altísimos funcionarios públicos Que no saben Lo que significa El valor presente De una operación O sea El conocimiento De las finanzas Puede afectar muchísimo Bueno Tanto personalmente Como a nivel social Y gubernamental Como se administran En los recursos Y las matemáticas Están mucho más Presentes Y influyentes En nuestro día a día De lo que nosotros creemos Porque hablamos De logaritmos Todos los días Haces compras Pero En muchos más espacios Es decir En el cálculo De Intereses De la tasa Es decir Pero Pero hay verdaderos Analfabetas Numéricos Yo A mí me da pena Que si soy bastante Analfabeto En eso Que entonces Te puedes tragar Una gran cantidad De conclusiones De otro orden Porque no sabes Discernir Los procedimientos Ni las lógicas De la matemática O de las aritméticas Que pasa ahora mucho Con la analfabetismo Y de ese se habla menos Que del analfabetismo Y el digital Que ahora Del que se habla mucho Porque se supone Que hay nativos digitales Que ya entienden Muy bien Todo lo que es Manejar aparatos Y demás Pero toda esa gente mayor Que tuvo que empezar Y que ahora Casi casi les exigen Tener que saberlo Para cuestiones de viajes De banco No, para impuestos O para suspensión O sea Ya todo lo han impuesto Y este analfabetismo Es mucho más grave Porque ese sí Te impide vivir Y discrimina A los mayores de edad De una forma muy fuerte Ahora En estos tiempos Hay toda una polémica Sobre la función De las matemáticas Sí, sí, sí Es decir Ahorita está En el imaginario social Ahora En la década De los setentas Algunos caricaturistas Hacían broma Y decían Que había también Campañas De analfabetización Bueno, cada quien Campañas De analfabetización Bueno, es que el analfabetismo En muchos momentos históricos A las autoridades A las autoridades Le ha convenido Que el pueblo No supiera leer Porque es una manera También de A eso se refería De cuestionar De poder exigir Y de ser más libres ¿No? El poder leer Y entender Y el poder expresarse Es una libertad Y un lujo Que a muchos gobiernos Sobre todo Dirán No les conviene Ahora, en cierto sentido Nunca acabamos De aprender a leer Porque siempre hay textos Que demandan de ti Más comprensión Digamos, los textos Más difíciles Literarios Especializados No es lo mismo Si eres un especialista En Biblia Claro, claro, claro En Biblia Y entonces vas a leer La Biblia Muy de corrido O alguien Que no sabe nada De una rama De la medicina Y pues, olvídate Es un texto Todos somos analfabetos Totalmente Pero es distinto Que lo que necesita Para la vida diaria Sí, pero ahora Por ejemplo Que hay una corriente Muy fuerte Creo que ya hemos hablado Aquí alguna vez De eso Del lenguaje claro Que es acercar Ese derecho Que tiene el ciudadano A poder entender Ciertas cosas Que necesita Todo el lenguaje Administrativo Nos ha pasado a todos Con lenguaje jurídico Que dices Pues aquí es la ley Que no se ni siquiera Ni la constitución La entendemos Por eso Y O sea, vivimos en un país Donde la mayoría De la gente No entiende Es más, donde yo Hay palabras En la constitución Que no entiendo Sí, y luego Ves con un notario Y rigen mi vida Ves con un notario Vas a ver Que luego no entiendes Ni qué escribieron Bueno, hay mucho analfabetismo Y estamos muy preocupados A pesar de que ahora Habrá menos del 5% En leer Analfabetismo puro El analfabetismo funcional Algunos lo calculan Hasta en el 80% Otros en el 30 y tantos A bajar el índice de eso Va a ver Contribuyamos a eso Le atina a la dichosa palabra Contribuyamos a eso Con esta definición Se dice de quien A pesar del miedo Permanece sereno Impávido Imperturbable Que nada lo intimida Palabra esdrújula Cuya etimología Significa que no tiembla Tenemos Me hiciste temblar Con tu definición Tenemos de Alfaguara Esta novela De Héctor Abad Fachiolinte Salvo mi corazón Todo está bien Es un gran título Y que ustedes no se pueden imaginar Lo que es Es una historia Basada en hechos reales De un sacerdote Que necesita un trasplante De corazón Y se muda A un lugar muy tranquilo Donde parece que lo van a cuidar Donde hay dos mujeres Con situaciones familiares Muy peculiares Y ahí él aprende Realmente Otra forma de amar Otra forma de Reconocer Las ganas de vivir Con gente Que en el día a día Se deja El cuerpo Y el alma En poder salir adelante Una novela Desde luego Con mucha vida Por cierto Está El título Es un verso De Eduardo Carranza Yo he dicho Una vez Aquí ese soneto Que es muy bonito Que termina con Todo está bien Salvo mi corazón Todo está bien Es un soneto precioso De Eduardo Carranza Búsquenlo Tenemos también ejemplares De La guerra De los hermanos Ignime Y Manyaoyo A lo mejor Lo estoy diciendo mal De Margo Glantz Con ilustraciones De GM Meave Es una publicación De Sidley Es decir Que está muy bien hecho Muy bonito Y dirigido A todo público Incluyendo Al público infantil Claro que sí Bien Y tenemos para ustedes Este cómic De ciencia Murciélagos Aprendiendo a volar De Fallen Koch Un libro Realmente Que se antoja Leer Se ve muy simpático El ilustrador Y el que escribe Es el mismo Está presentado Por Rob Mies Experto En murciélagos Se llamarán Quiroptorólogos Seguramente Fundador De la organización Para la conservación De los murciélagos Un libro Para que Sepamos Quienes son los murciélagos Los cuidemos Y mandamos también Felicitar a Rodrigo Medellín El El experto En murciélagos El hombre Murciélago Mexicano Que lucha también Por la conservación De estos Maravillosos animales Y que tiene Un documental En Netflix Sí Además Los que estaban preocupados Son los productores De agave Porque los murciélagos Son los que ayudan A polinizar Y contrataron a Rodrigo Para ver Qué estaba pasando Cuando disminuyeron Las poblaciones De murciélagos Perdón Nosotros ya nos vamos Porque estamos No entendiendo Nosotros Estamos Meditando Un alfabetismo Hola Soy Alonso Rubalcaba Soy editor Y ocasionalmente Escritor Edito La revista Hoja Santa Una revista Que nació En el año 2013 Como revista Impresa Y en el año El año 2017 Tuvo que Pasar A digital La revista Está disfrazada De ser una revista De comida Pero en realidad Es una revista De empatía Para pensar En los demás Una revista Que no Piensa Que la comida Es para compartir Pero sí Que el campo Y el cielo Y el mar Son materia Que compartimos Todos los seres humanos Esa es como Su espina Dorsal De la revista Y agrega En eso Comida Hay recetas Y hay Hay ensayos Sobre comida Y un newsletter Sobre comida Mi palabra De editor Es Esculpir He pensado He pensado Durante mucho tiempo He pensado Que el editor Se parece Al escultor Que Alcanza a ver Un texto Que esté escondido Ahí Como un escultor O una escultora Puede ver Dentro de una piedra Una escultura La va rascando Le va quitando Todo lo que no es escultura Y encuentra La pieza Que estaba ahí adentro Y la muestra Eso es algo Muy parecido Al trabajo Que hace un editor O una editora ¿No? Dentro del texto Que entregan los escritores Hay un texto Verdadero Que el editor Encuentra Y limpia Y Y Y lo muestra Y Es El editor Es el coautor Coescultor De De esa pieza Hola Soy Alonso Rubalcaba Editor en Hojasanta Mi palabra de editor Fue Esculpir Y Aprovecho para mandar Un saludo A la dichosa palabra Muchísimas gracias Alonso Bien sabrosa Esa Esa Revista Desde luego Sabe comer muy bien En esa De acción Y que bonito Lo de ver Una escultura Dentro de los textos Seguro No le va a cambiar La perspectiva Perdón Es que acabo de ver Que nos ponen ya Una X Bien clara Sí Pues sí Sí Ya estamos En el mundo X Ah sí No No sabía bien ¿Tú no has entrado En Twitter últimamente? Ya Twitter se llama X Sí Bueno Bueno En el corte Le vamos a picar a Pablo Lo que ha pasado El último mes Que no ha estado Muy en la tierra Disculpa Ubicas un No quiero interrumpir Vámonos Vámonos Bien X Estamos aquí Muchos dicen El otro día le leía a Antonio Artuño Que ahora Tanto hablar de la tuiteratura Y ahora Se ha convertido todo en escritores X Mira Entiéndase como se quiera entender Hablábamos antes del analfabetismo funcional Y llegó esta pregunta Que creo que justo tiene que estar en este bloque Después de hablar de esto Juanita MX Dice que ¿Por qué se dice que es tan difícil el Ulises de Joyce? Me encanta que se dice No sé si a ella le ha costado o no Dícese Dícese de que Ulises es difícil ¿Es difícil, señor maestro? Sí, 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 cómo no hay distintas traducciones Yo leí la de José Salas Subirat Que se publicó en Santiago Rueda Una traducción sudamericana Es una novela Es un novelón en términos físicos Un novelón Porque es muy grande Pero es una novela que Sí tiene grandes dificultades para ser leída A mí no me costó tanto porque la fui leyendo Y porque tenía que leerla Bueno, y porque tú has leído muchísimo O sea, tienes una capacidad de lectura No, 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 pero en esas épocas no había leído tanto O sea, sí me agarró como si hubiera yo tenido que Bueno, tenía yo como 19 años o 20 No, pues sí Es muy difícil porque hay muchísimos juegos verbales Sobre el Ulises se ha escrito mucho Se han escrito incluso guías Es una novela que se llama Ulises Porque va en cierto sentido Teniendo un subtexto En referencia a la odisea de Homero Y va espejeando de una manera simbólica La odisea que es un clásico Y etcétera Con una serie de anécdotas De dos personajes más o menos cotidianos Todo lleno de cotidianidad Es una novela muy orgánica La gente Tiene carácteres excrementicios Y migitoriales Hay cuestiones Eso era muy de Joyce Sus cartas están llenas de eso Así es, están llenas de eso La novela fue Es tan difícil de leer Como fue tan difícil de editar Porque se fue editando poco a poco Muy difícilmente Una cosa muy curiosa para hablar Digamos de las morales sociales Y eso es que en Inglaterra La editan hasta en 1932 La novela es de 1922 Donde la editan es en Estados Unidos Al principio Pero es una novela que incluso en Inglaterra Fue quemada Digo, andar quemando una novela Que pues no te hace nada Simplemente no la puedes Simplemente si no la quieres leer De pura frustración a Diego Pero tenía muchas cosas Que tenían Según estos aspectos de sexualidad Ahora Yo creo que unos grandes lectores De Ulises Fueron los censores Que vieron estos aspectos de sexualidad Porque para llegar a verlos A discernirlos En la cantidad de elementos ¿Por qué es tan compleja? Porque James Joyce El autor Autor también de El retrato del artista adolescente Que es una novela muy inteligible Sí, mucho Con un personaje Que es una novela anterior a esta Y los cuentos de dublineses Que también se entienden Sin ninguna dificultad Que se entienden Aquí lo que hace es Hacer una novela Donde experimenta Con todas las estructuras Del lenguaje Tanto en términos Léxicos De palabras Como en términos De sonoridades Es decir De cómo van sonando Y creándose sonidos Como en términos De estructura Como en términos De géneros literarios Por poner un ejemplo Un capítulo Está concebido Como si fuera Una obra de teatro Incluso con acotaciones Teatrales Hay atrás un foro Y hay unos huecos Que parecen como Cuadrados Entra, sale Y hay otra Que tiene Que está compuesta Con puras canciones Etcétera Yo digo Y el famoso monólogo De Molly Bloom ¿Qué nos puedes decir? Bueno El monólogo De Molly Bloom Había unas cosas Que se estaban experimentando En la narrativa europea Y una de ellas Era el escribir Sin puntuación Tratando de reflejar Lo que llamaban Como el flujo De conciencia O la corriente De conciencia Que se supone Que se acerca más A la manera Como pensamos De manera cotidiana Porque Digo No es por afectar A nadie No Pero Pero nosotros No pensamos Redactadamente Yo no pienso Los momentos En los que Hacemos redacciones Y enunciados Y lo hacemos Con claridad Para nosotros Están intersectados Por muchas canciones De Paquita La del Barrio Por Distracciones Por distracciones Por una palabra Por un dicho popular Por un Un doble sentido Por un recuerdo Es decir Y todo eso Se supone Que sale En la representación Sí verbal Y sí organizada Aunque digan que no Del flujo de conciencia Del personaje Que Sobre el cual Se está haciendo Un electroencefalo Literario Grama Con ese flujo De conciencia Es que fíjate Qué curioso En realidad Escribir Cualquier cosa Redactar Cualquier cosa Es pasar De esa maraña Con la que pensamos Habitualmente A darle un orden Y lo que hace Yois A lo mejor Es como Muy extraño Como tratar De regresar De regresar O sea Pero no es Exactamente Esto Lo cual es genial Por eso es Hay una intención Hay una intención Consciente De armar algo No es Mi papá Decía Es como una coladera O sea Cuando tratamos De escribir algo Tenemos que colar A todas esas cosas Que se nos presentan O es como los sueños Como decía Ahorita Hace unos momentos Rubalcaba Ahora Una cosa nada más De esta cosa De la cosa cotidiana Es muy extraño Porque en el fondo También Hasta la odisea Del propio Homero El original Digamos También Es un elogio De la vida cotidiana El único logro épico De Ulises Consiste en regresar A su casa Y acostarse Con su esposa O sea No habla De que conquiste Tierra No No Porque no es Una loa A eso Hay un librín Que se llama Mimesis De Eric Auerbach Que es una verdadera joya Porque habla De cómo es La representación De la realidad En la literatura Accidental O sea La occidental Que es Y entonces Analiza un pasaje La orisea Un pasaje De las formas Lo compara Con la Biblia Homero Con la Biblia De la Biblia Y de Hasta Virginia Woolf Y es verdaderamente Porque nosotros Tenemos modalidades De esa representación Lo de los sueños Y lo de Freud Es muy bueno Es decir Cuando vemos Un sueño Leído Cuando leemos Un sueño Leemos un sueño Ya está redactado Cuando Vamos con el psicoanalista Y le contamos Un sueño Ya Ya lo pasamos Por una coladera Ya lo estamos redactando Sí Sí El carnal este No está Juzgando El sueño Sino El relato Del sueño Que estamos haciendo Sí Entonces Es otra cosa Y entonces Depende del experto Que seas En hacer el relato Parecerá un sueño De una manera O de otra Sí, claro Por eso Yo siempre he dicho Que la gente Oye los sueños Ajenos Pues porque Quiere mucho A las personas Y entonces O porque te da Frijera quitar El brazo De abajo De la persona Que te está contando Ese sueño Y saliste corriendo Pero en realidad Hay cosas Que no se pueden transmitir Hay un libro De Stuart Gilbert Que analiza esto Y que Borges decía Que era mejor leer El libro De Stuart Gilbert Que era más fácil Leer el libro De Stuart Gilbert Que la novela Ulises Nada más lo dice Lo decía Borges Que en paz Juanita No sé si a ti Te gustó Ulises O estás a punto De decidir hacerlo Pero después De lo que te ha dicho Enguardo Tienes que lanzarte Pero así Lleno Se dice De quien a pesar Del miedo Permanece sereno Es un sinónimo De impávido Imperturbable Es decir Que nada Lo intimida Es una palabra Esdrújula La que estamos buscando Esta noche Cuya etimología Significa Que no tiembla ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es Pablo? Tenemos ejemplares De este libro De Arnulfo Herrera Cómo leer un poema Cuando yo le dije A un amigo Que le recomendaba Este libro Me dijo Sí, pero Yo no quiero leer Un poema Yo quiero leer Muchos poemas ¿De qué poema Habla? Le digo No, no, no No has entendido bien Hay muchos ejemplos De muchos poemas Distintos Este es un libro De exactamente Cómo leer un poema Más allá De que si La escuela estructuralista Psicoanalítica No sé qué De Arnulfo Herrera Publicado por la UNAM Muy recomendable Y para ustedes Este libro Que verdaderamente Se ve fabuloso Que ya quisiera Yo estarlo leyendo Publicado por el El colegio El colegio de México De Aquí dicen Cuatro De los más grandes Yo diría casi Los más grandes Especialistas En este tema La Iglesia Católica En México De Don Antonio Rubial Maestro Felicidades Y siempre Mi reconocimiento Fue mi maestro Brian Connachton Manuel Ceballos Y Roberto Blancarte Hablando de la historia Tan importante De esta institución En la estructura cultural En la historia De la mentalidad En la historia social De nuestro país Y tenemos El amor y la cólera Catulo Poemas a lesbia Un texto De interpretación De el propio Rubén Bonifaz Nuño Que también hace Traducciones aquí De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Y la Universidad Autónoma De Nuevo León Odio y amo Nos damos un momentito Espérenos No tardamos en regresar Catulo Vámonos rápidamente Con otra pregunta De nuestro culto público Contreras Mahari Nos pide que hablemos De Leviatán Y otros monstruos Marinos mitológicos No de otros monstruos Marinos no mitológicos Sino de los mitológicos Bueno Se me ocurre Que para Para que no No nos No nos corretien Voy a empezar Al revés Primero voy a decir Algo sobre Los monstruos marinos En general Y luego sobre Este Pero de los mitológicos Claro La vaquita marina No cuenta Los Los monstruos marinos Dicen los mitólogos Que casi No existe Ninguna población Que esté cercana Al mar O a las aguas O a los grandes lagos Que no tenga Un imaginario Acerca de un monstruo marino Un monstruo marino Que prácticamente Pues iríamos ya diciendo Que los monstruos marinos Pues se identifican Simbólicamente mucho Con el mismo mar O sea El mismo mar Es un monstruo marino El mismo mar De hecho Empezando Los griegos Decían que justamente Oqueanus Oqueanus Donde viene la palabra océano Era precisamente Esta serpiente Que luego ya En la época helenística Le llamaron Ouroboros Que se muere de la cola Y que rodea El disco de la tierra Y que es el mar mismo Y que los mismos griegos Dijeron Que Oqueanus Era el mismo Que Ophión De donde viene la palabra Ophidio Lo cual ya nos estamos Imaginando una gran serpiente Y también Que era Hermes Que era una forma Del dios Hermes O sea El mismo mar Es Hermes Esta idea De un monstruo Que rodea la tierra Lo tenemos En muchas mitologías Por ejemplo Jormungrander Este monstruo germánico Los vikingos También hablaban Exactamente De esta serpiente gigantesca Del fin del mundo Y que iba a destruir el mundo Cuando estás en un barco En alta mar Si te puede dar la impresión De que es una serpiente Exacto De que estás encima De una serpiente Por como se mueven las olas Las olas El oleaje Te da la sensación De la serpiente Te da la sensación De la serpiente Es una analogía Muy comprensible Pues hay por todos lados Y en todas las mitologías Ahora Aparte del peligro del mar Que también las serpientes Son peligrosísimas Claro Y las serpientes Bueno evidentemente Las serpientes Están conectadas Con los dragones Con los dragones Entonces pues también En las mitologías Hay dragones marinos En la mitología japonesa Hay un gran dios del mar Un gran dios del mar Ryogen Que es el mar mismo también Y el poder del mar Pero que no es nada más Negativo Como en otras mitologías Sino también es positivo O sea que le piden Los campesinos A ese dios Y el chitoísmo Lo sigue incluyendo Y por supuesto También el famoso Kraken También en la mitología Nórdica Que es un pulpo O una especie De calamar gigante Que luego decían Que hay calamares De quién sabe cuántos metros No reales Los calamares gigantes Y hace no mucho Todavía sacaron Uno que pensaban Claro Que eran tremendos Entonces Ahora también tenemos Por supuesto Mitológicos Podríamos decir El mismo monstruo Que le da nombre A todo un grupo De cuentos De Lovecraft Que se llama Tulu Tulu Es un monstruo marino Que tiene alas Pero es un monstruo Del mar terrorífico Que tiene por cierto Tentáculos en la cabeza Y que lo copiaron Para Debbie Jones En la pirata Los piratas del Caribe Se inspiraron Ahí en ese En ese monstruo marino Y bueno Por supuesto Así monstruos gigantescos Pues también tenemos Quién sabe Diría Pablo Si son mitológicos O reales ¿No? Nessi Por supuesto Nessi Y claro Quién sabe cuántos monstruos Más Podríamos decir La ballena de Pinocho La ballena de Jonás Moby Dick ¿No? Moby Dick Pero bueno Yendo Pero el Leviatán Ocupa un lugar especial El Leviatán Es uno de los tres Grandes monstruos Que aparecen En la Biblia Aparece En el libro de Job Aparece En 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 Isaías Aparece En En Jeremías También es mencionado En Jeremías Y por supuesto Aparece En el Apocalipsis Y el Talmud El Talmud Y muchos de los apócrifos judíos Como el apócrifo de Noc Como este Como varios de los De los El apócrifo de Esdras ¿No? Hablan literalmente De este monstruo Ahora Este monstruo gigantesco Hay que pensar Que es una criatura Hecha por Dios No es un enemigo No es hecho por un enemigo ¿Qué quiere decir? Que aunque es terrible Y muy peligroso Dios Se le revela un poco a Dios Pero Dios sabe Que no tiene problema En dominarlo Y que al final del tiempo No se sabe Si al final del tiempo No queda claro Lo va a destruir O Lo va a dejar vivir Durante un tiempo Ahora El nombre de este monstruo ¿No? El nombre de este monstruo Y las asociaciones De este monstruo En la literatura hebrea Están muy conectados Con la literatura babilónica Y por supuesto Se ve Muchos paralelismos Con el monstruo Mitológico Babilónico Que es Tiamat Esta gran serpiente Babilónica O también Con la serpiente Egipcia Apopis O sea Que están relacionadas Con el desorden Son monstruos Son monstruos Que Dios hizo Se supone Leviatán Rahab A veces se identifica Al Leviatán Con Rahab Que siempre son Monstruos marinos Y también se ponen Con un monstruo Terrestre Que es Begemoth Pero qué raro Que se asocien Con el desorden Cuando Thomas Hobbes Justamente Lo asocia Con el orden Con un orden Terrible Thomas Hobbes En el Leviatán Que es el libro Con un orden Pero ahí Bueno habría mucho Que pensar ahí Pero Hobbes Un poco lo que quiere decir Es que es un monstruo Es un monstruo Y gigante Que impone el orden O sea Siempre que haya orden Porque cuando Escribe Leviatán Pone Thomas Hobbes Que es un libro Escrito A raíz De los desórdenes O de los Disturbios Que hubo En las guerras civiles De Inglaterra Por eso él decía El orden es mejor Que todo ese caos Que pasamos Ahora Lo interesante Es que En los libros hebreos Se dice que Leviatán Es hembra Es hembra Y que Begemoth Es macho Entonces Leviatán A veces se describe Porque es un monstruo Se describe Que tiene varias cabezas En el libro de Hobbes Se habla Que tiene siete cabezas Y luego en el Apocalipsis Las serpientes a veces Se representan Con más de una cabeza Y por cierto Es bien difícil Saber si es un macho Hay un grabado de Doré ¿No? Hay muchos grabados De Doré Sobre la Biblia También Hay un monstruo En el mar también Bueno Y la estatua Esta de la Ocote Hay monstruos En el mar Porque si es cierto Eso de que Es el propio mar Que no son Este grande ¿No has pisado Nunca un erizo? Es monstruito Pero Las criaturas marinas Las criaturas marinas Pueden ser realmente O sea Asombrosas No puedes creer Que eso sea un ser vivo real Ahora no todas No todas son dañinas En cuanto a que Nadie ha estado En contacto con ellas Sino el propio miedo Que provocan Es el que te paraliza Y el que puede Hacer tomarte Decisiones cerradas Bueno Las serpientes Yo creo que Es a no tenerles miedo No Por supuesto Y a todos estos Monstruos que acabas de citar Aunque uno no los haya visto Ni haya entrado en contacto Con ellos El simple hecho De imaginar su existencia Y el imaginarse Lo que te pueden salir Ahí al paso Eso ya de por sí Les convierte en monstruosos Ahora en los libros En los libros Este Digamos que el Talmud Cita Y en los Midrás Y todo Ahí a veces Leviatán Es específicamente El río Eufrates Lo cual se cree Que está relacionándose Con Babilonia O sea como el río Que es un río Monstruoso De los Babilones O como el río Tigris De los Asirios O como el Nilo La gran serpiente Del Nilo Y ahora Lo chistoso del nombre Es que muchos Han especulado Que el nombre Levi De la tribu de Levi El tercer hijo De Jacob De las doce tribus El tercer hijo de Jacob Que se llama Levi De donde vienen Los levitas Los digamos Los encargaron Del sacerdote Pero no la levita No viene de ahí La levita Nada más quería La levita No viene de ahí La levita No viene de que Los levitas Que no lo sé No sé si la levita Venga de los sacerdotes Pero lo chistoso Es que como era un monstruo Se dice que probablemente Como el judaísmo Viene de un politeísmo Que a lo mejor El nombre de los levitas Viene de que eran Los servidores De Leviatán Y eso Algunos lo han propuesto Y algunos no lo aceptan Pero se me hace Bueno es que Que ya vayamos No había oído Perdón Sí vamos a la dichosa Bueno vámonos rápidamente A la dichosa pregunta Que formulábamos hoy Una pregunta cerrada Se duda que su padre Haya sido un gambusino rubio Aunque él mismo lo afirmaba Álvaro Obregón Dio instrucciones Para que lo llevaran A vivir a la ciudad de México Cuando él era un muchacho En Sudamérica Le dio un sarampión marxista La expresión es de él mismo Se casó con una mujer adinerada Eso es un hecho Y escribió versiones alternativas De algunos mitos Como el libro de Ruth Y Sinbad El varado De quien ya hablábamos Aquí hace un tiempo Con su peculiar novela Se podría tapar la luz del sol O anunciar la lluvia ¿Por qué? Porque escribió novela Como nube La respuesta era Gilberto Owen Damos por bueno también Gilberto Estrada Si alguien lo puso así Dichosa palabra de esta noche Se dice de quien A pesar del miedo Permanece sereno Impávido Imperturbable Que nada lo intimida Palabra es drújula Cuya etimología Significa que no tiembla La respuesta es Impertérrito Es o era Y ya no sé Si es presente histórico Lo que sería La respuesta sería Seguro que quieras provocar En el público Muy bien Impertérritos Ojalá permanezcan así Y que no tiemble No No Adiós No No